La presidenta de Revolución Democrática, la diputada Catalina Pérez, para que nos aclare cuál es el panorama. ¿Cómo está, Catalina? Hola, Lucía, muy bien. ¿Y tú? ¿Ustedes cómo están? Bien, gracias. Muy bien también. Muchas gracias. ¿Qué hay de cierto entonces? ¿Qué finalmente se decidió en esa conversación que tuvieron los dirigentes del partido del Frente Amplio? Oye, me ha sorprendido el nivel de polémica que se ha generado a causa de una definición que... Sí, sí. Que a mi juicio es muy natural. Total. El Frente Amplio lo que define el día viernes es competir con una candidatura presidencial propia el año 2021. No define el mecanismo, porque creemos que tiene que correr un montón de agua bajo el puente todavía, pero lo que nos interesa es fortalecer la apuesta transformadora y mayoritaria que esperamos se pueda ver representada en el Frente Amplio de cara a una presidencial, pero además entendiendo que el foco hoy día está de lleno en el proceso constituyente y que habrá tiempo para tomar definiciones en términos de la forma en la que vamos a implementar esta decisión. Ya, pero sería bueno aclarar concretamente si la decisión que emerge de esta conversación es sí o sí ir a primera vuelta o ir a primarias de la centro izquierda. No se ha resuelto, Lucía. Así de tajante te lo digo. Lo que decidimos fue llevar un candidato presidencial. Habrá que ver el mecanismo porque a nosotros nos encantaría, y eso también lo digo así explícitamente, que esta candidatura no solamente representara un proyecto político frenteamplista, sino que representara todos los proyectos transformadores y que representara también un sentir mayoritario de la ciudadanía. Entonces, ojalá esta candidatura vaya mucho más allá del Frente Amplio y habrá que ver la forma para lograr que así sea. ¿Ustedes se niegan a ir a una primaria con las otras organizaciones de centro izquierda? No lo hemos discutido ni resuelto como Frente Amplio todavía. Ya, ¿y entienden por qué genera polémica sí la posibilidad de querer ir por fuera de la centro izquierda con un candidato a primera vuelta? Por supuesto. Yo creo que cuando se comunica erróneamente que se tomó a estas alturas una definición respecto de desechar primaria, me parece que hay un problema y entiendo que a eso se reaccione. Sin embargo, estamos lejos de haber resuelto aquello. Eso es lo que quiero dejar súper claro. El Frente Amplio lo que toma es una definición muy natural, que es querer competir con una candidatura presidencial que surja desde el Frente Amplio, a propósito de que además han surgido otros conglomerados que han puesto sus cartas sobre la mesa, y esperamos que esto dialogue también con el sentido de unidad que estamos apostando a generar en el proceso constituyente que creemos que tiene que ser la prioridad política de este periodo. Y por eso nos complica un poco que se tiña o que se enturbie un poco este debate cuando creemos que hoy día todas las fuerzas tienen que estar concentradas en aquello. Sí, a mí me llama la atención la molestia que puede generar esto en los partidos más tradicionales, en el Partido Socialista, sobre todo lo que leía Lucía, como que era casi una traición el pensar en llevar un candidato a primera vuelta. O sea, me parece que es lo más lógico de un conglomerado político tratar de que su, no sé, de que su candidata o candidato gane en una elección, sea primaria o sea una primera vuelta. Pero es el derecho de cualquier conglomerado a llevar su candidato a la primera vuelta. Y que es el derecho que todos vamos a tener la aspiración de hacerlo también. O sea, también está, por eso me parece como una conclusión muy obvia, que por eso me sorprende el revuelo que genera. Y por eso lo quiero decir muy claramente, tendremos que revisar los mecanismos cuando sea el momento adecuado. Pero esto no puede teñir, además, una unidad que hemos generado con mucho ahínco, digamos, en torno al 25 de octubre, donde todos y todas estamos convocando a votar por el apruebo y la convención constitucional. Entonces, cuando se buscan anteponer debate, es como poner la carreta delante de los bueyes, digamos. Ya estamos hablando de cuál es el proyecto de transformación que Chile necesita. Veremos quién lo represente de mejor manera. Pero queda harta agua todavía bajo el puente que correr. En lo que usted dice, diputada, a mí me surgen dos cosas. Primero, precisamente porque se está trabajando en torno a la unidad para el plebiscito, porque se entiende que si no hay mucho que perder, es que yo creo que hay no solamente líderes de partido, sino que también ciudadanos y ciudadanas, que quieren volver a tener un candidato firme y la opción de gobierno, que esperan que esa unidad no solamente sea para el apruebo, sino que también para toda la cantidad de elecciones que vienen de aquí adelante, y sobre todo la presidencial. Eso es lo primero. Y por eso la idea de llegar a una primera vuelta con un candidato aparte resuena en esta típica idea de la izquierda fraccionada, que finalmente le da el poder al enemigo porque no logra ponerse de acuerdo. Al enemigo político, quiero decir, a un enemigo ciudadano con todas sus líneas. Pero luego me llama la atención otra cosa y quiero saber si ustedes lo perciben también de la misma manera, que es quién está intentando poner el debate presidencial en la prensa y por qué. A ver, yo creo que primero estamos en un momento político de altas definiciones. O sea, la apertura de un proceso constituyente invita a los partidos políticos, y no solamente a los partidos, sino que en general a la sociedad civil, digamos, organizada, a reflexionar, no dentro de la caja, como creo que se pensó Chile en los últimos 30 años, no en la medida de lo posible, sino que reflexionando respecto de cuál es el proyecto país, cuál es el proyecto de futuro que le estamos ofreciendo a la ciudadanía. Y eso evidentemente va asociado a liderazgos, y eso evidentemente va asociado también a campañas y a elecciones. Y por tanto se tensiona el escenario. Y a mí por eso lo mismo me parece importante, y lo he dicho en varias ocasiones, que vayamos fijando objetivos frente a los cuales avanzar. Nosotros en el Frente Amplio le decimos unidad de propósito. Hoy ya tenemos un propósito, que es no solamente que la prueba y la convención constitucional ganen, sino que ganen por una amplia mayoría. Y nos vamos a coordinar con todos quienes sean necesarios, del mundo social, del mundo político, del partido comunista o la democracia cristiana, para no perdernos en el objetivo, que es el apruebo y la convención constitucional. Mañana va a venir otro objetivo, que va a ser asegurar los dos tercios de la convención constitucional, y que ahí existe un proyecto transformador que se pueda ver reflejado en la nueva constitución. Y después de esos dos procesos, va a haber un proceso de reflexión respecto de quién va a ser o cómo podemos ofrecer un proyecto de gobierno para el país. Entonces, sé que todo esto remueve el escenario, pero todavía quedan varios procesos y varios objetivos que cumplir, que tienen o que van a tener probablemente aliados distintos para cada uno de ellos, pero creo que hay que poner por delante las ideas, por delante los objetivos, para comenzar a pensar cómo avanzamos en ese día. Entonces, por eso me complica un poco que estemos acelerando debates o pensando en el final del ciclo y no en ir cumpliendo cada uno de los pasos que son necesarios hoy día. ¿Cómo ha sido la negociación con estos entes, con estos partidos que están por lo mismo que ustedes buscan en el plebiscito? Hoy día la coordinación de comandos por el apruebo y la convención constitucional va bastante bien, sobre todo lo que dice en relación con la presión, porque existe un plebiscito lo más participativo posible. Creo que hoy día Chile Vamos está, como se dice, como gato de espalda, defendiendo la opción del rechazo, defendiendo la opción de la convención mixta, con una estrategia que apela al miedo de la población a la hora de ir a votar, y que creo que le hace mucho daño a la democracia y que habla muy mal de su compromiso democrático. Cuando yo escucho a la presidenta de la UDI, por ejemplo, decir que cada día hay personas para rechazar, yo no sé en qué país están viviendo. Y frente a este gobierno que se alinea detrás de la idea del rechazo y que pese a ella salen algunas voces vísculas a tratar de colgarse de que la prueba siga avanzando, creo que la unidad de propósito tiene que ser lo que prime a la hora de, desde nuestras diferencias, poder muy claramente invitar a la ciudadanía a que sea un plebiscito participativo, masivo, porque ir a votar hoy día es una actividad esencial, como muchas otras. ¿Qué le parece a propósito que vamos a tener de entrevistado a uno de los dirigentes del gremio de camioneros la amenaza de paro y desabastecimiento que han hecho? Porque ha sido una amenaza que incluye las dos ideas. Primero a mí me sorprende lo rápido que concurre el gobierno a satisfacer las demandas de determinados grupos frente a otros. Pero bueno, dicho eso, creo que hoy día tenemos que saber dar respuestas algo más profundas de los que aquí se ha planteado. A mí me parece, y lo digo muy transparentemente, de quienes piensan que la lógica que tenemos permanentemente es subir las penas, por ejemplo, para determinado tipo de delito ha demostrado su ineficacia a la hora de hacerse cargo de un fenómeno de violencia que es mucho más estructural de como algunos pretenden plantearlo. Y lamentablemente creo que el gobierno ha contribuido muy poco a mejorar la situación de modo de poder garantizar los derechos humanos de todos y todas los habitantes de la Araucanía, por ejemplo, y creo que parte del proceso constituyente y de su importancia tiene relación también con un nuevo trato con pueblos indígenas que nos permita generar un diálogo político donde podamos rezarcir en algo la deuda histórica que el Estado de Chile tiene con ello. Y en ese sentido, ¿cuál es la deuda? Perdón, Marcelo. No, no, iba a hacer la presentación con Catalina Pérez. Estamos conversando, diputada y presidenta de Revolución Democrática. Sí, no, no, en ese sentido quería preguntarle cuál es la disposición que debiera, según usted, tener el Congreso ante esta presión que ejerce el gremio, ya que está estrictamente ligada con la idea de que se apuren ciertas leyes. Yo creo que el Congreso tiene que responder a las problemáticas que experimenta la población y esta es una de ellas. La discusión es hacia dónde se responde y cómo uno se hace cargo realmente del problema. Y cuando tienes un gobierno que no se hace cargo de los conflictos, que niega el diálogo político, que niega su rol, digamos, que es gobernar hoy día el país, me parece que el Congreso ha tenido que salir a jugar. Y hoy día tenemos una responsabilidad de hacernos cargo, efectivamente, un debate que tenemos que dar con toda la participación y escuchando a todos los actores y actrices que sean necesarios y veremos cuál será el resultado de ese debate. Pero me parece que es importante, más allá de rechazar la presión que se hace sobre el proceso legislativo, que más bien se escuche este sentir e insisto, abramos el debate y pongamos posiciones políticas sobre la mesa. ¿En esto estarían dispuestos a apoyar al gobierno si es que no dobla la mano los camioneros y aprobar estos 13 proyectos que ellos exigen? Creo que habrá que evaluar cada uno de los proyectos en su mérito. Yo, en general, no estoy de acuerdo con la línea con la que se ha manejado este conflicto e insisto que más allá de las presiones políticas que algún u otro gremio pudiese ejercer, me parece que hoy día es importante poner la discusión de fondo sobre la mesa y buscar aportar en algo a la situación de violencia que hoy día experimenta la población, como no lo ha hecho el gobierno. Finalmente, para cerrar, diputada Catalina Pérez, estamos a 65 días más o menos por ahí del plebiscito del 25 de octubre y el tema sanitario está puesto sobre la mesa y todavía no se resuelven las fórmulas que va a tener de participación este plebiscito en un contexto de pandemia y con contagiados y la posibilidad de contagio también. Muy bien. Pese a que las sociedades científicas y médicas han dicho frases cómo es más peligroso el supermercado que ir a votar, ¿cuáles son las condiciones que usted espera el CERVEL por una parte y el gobierno por el otro le aseguran a la población? Hoy día justamente tenemos reunión con CERVEL y los partidos políticos para conocer cuáles van a ser las medidas que se van a implementar dado que ya aprobamos la entrega de atribuciones amplias al servicio electoral para que evalúe las condiciones del plebiscito. Hay algunas condiciones básicas que se han determinado, como la disposición de mayor número de urnas, por ejemplo, o la disposición del cuidado de vocales de mesa de sectores, digamos, más de riesgo de la población, el resguardo de condiciones sanitarias en los locales de votación. Creo que hoy día están todos los elementos sobre la mesa, tanto expertos, la comunidad científica lo ha señalado, no podemos suspender la democracia pese a que algunos le tengan miedo al proceso constituyente, le tengan miedo a que Chile decida. El proceso constituyente va y lo que tenemos que asegurar hoy día es que sea participativo, porque, insisto, ir a votar también es una actividad esencial y espero que este proceso masivo e histórico cuente con todas las condiciones para su desarrollo. Hace poquito salió una noticia, diputada de la tercera, que el ministro París dice que en lo personal él es partidario que los pacientes de COVID-19 no vayan a votar el día del plebiscito. Me parece que sale una nota de la tercera y minutos después sale una nota en cooperativa diciendo exactamente lo contrario. Yo creo que el ministro París es un buen reflejo de no tengo por qué estar de acuerdo conmigo mismo. Dice, por un lado, que los contagiados por COVID no pueden ir a votar, lo que es desconocer derechos fundamentales básicos de cualquier ciudadano, y por otro lado luego señala que ir a votar es un derecho humano y que, por tanto, debiésemos garantizarlo. Yo creo que el ministro tiene que ponerse de acuerdo en qué es lo que va a defender, pero sin duda hoy día están las atribuciones en el CERVEL a pesar del gobierno para que el proceso plebiscitario se desarrolle con total normalidad y esperamos ahí desde los partidos y desde las organizaciones poder contribuir a que así sea. De hecho, estamos evaluando una propuesta de crear conjuntamente facilitadores sanitarios también para el proceso de modo de poder brindar todos los consejos necesarios para el desarrollo regular de este derecho a sufragio en un proceso tan histórico e importante para Chile. Sí, el 4 de agosto el ministro París había dicho que es obvio que los pacientes COVID tienen derecho a votar y luego aparece hoy 24 diciendo que las personas COVID positivas no deberían votar en el plebiscito. Experiencias hay de ambos tipos en las elecciones que se han dado este último tiempo. Por fin de semana venían una buena recapitulación de cómo se han realizado las elecciones en el mundo que se han llevado a efecto durante este periodo con contagiados y cómo se les ha atendido efectivamente o designado zonas especiales a las personas con contagio o se les ha ido a ver hospitales. En fin, experiencia hay y si queremos efectivamente hacerle honor a la democracia hay maneras de solucionarlo. Muchas gracias diputada Catalina Pérez, presidente de Revolución Democrática por esta conversación con Estación Central de Radio SAC. Un abrazo a ti y muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Chao. Nos vemos, chao. Chao, chao. Ya pues, son las 12.35.